Bueno, muchas gracias Sergio. Bueno Sergio, primero agradecerte la voluntad porque todos estos días, como vos mencionabas, se está trabajando, se está dando información, dando las pautas necesarias para que también los legisladores podamos estar enganchados, coordinados con la información de los diferentes ministerios. Y el caso del Ministerio de Agricultura no era un caso menor. Como vos sabés, Sergio, como saben todos los diputados, el área de agricultura ha sido una de las actividades exceptuadas en todo este tiempo. Son las actividades del sector las que todavía, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis que estamos teniendo sanitaria en todo el mundo, son las actividades que están llevando los alimentos a la mesa de cada uno de los argentinos. Entonces, ante requerimiento de algunos legisladores, y creo que también ante requerimiento de diferentes sectores que están involucrados en el área, solicitamos al ministro desde la comisión, lo articulamos con vos, que sos el presidente de la Cámara. Y bueno, hoy estamos esta tarde tratando de dar la mayor información desde el Ministerio de Agricultura, desde la Cámara de Diputados, para que la gente del pueblo argentino sepa lo que está trabajando el ministerio, cómo está articulando las diferentes problemáticas que tenemos, como todas las áreas. Gracias, pero con la voluntad siempre, siempre de que todos juntos, todos unidos, sin grandes diferencias, saquemos adelante a la Argentina, a nuestra querida patria, en momentos tan duros como este. Agradecerle a los legisladores que se conectaron, que a veces cuesta, que es complicado, que no todos sabemos técnicamente cómo engancharnos en esto, pero se nota la voluntad de todo y espero que esta sesión informativa, por un método no habitual, pero un método que en fin sirve también, nos dé los resultados necesarios para que después podamos comentarle a la gente de nuestros pueblos lo que se está haciendo desde el ministerio y el laburo también que se puede hacer a futuro en la Cámara para poner de pie a la Argentina, para sostenernos todos juntos en estos momentos tan duros. Ahora, Sergio, yo voy a empezar a abrir una serie de preguntas de algunos legisladores para el diputado y posterior a esas preguntas, el ministro va a explayarse durante el tiempo que crea necesario con las preguntas que le hagan y con algunas otras que ya fueron enviadas previamente la semana pasada para que el ministro pueda recabar la información y dársela a los diputados. Así que le doy la palabra al diputado Torello y en función de eso después vamos avanzando. Les pido a los diputados que vayan escuchando cuando voy cediendo la palabra para no pisarnos entre nosotros. Diputado Torello.